Subasta Libers, desde todoensubastas.com.mx, el lugar de las oportunidades, nos encontramos ya en nuestro lote premium. Y qué mejor que con esta camioneta Honda Odyssey XL modelo 2016. El precio comercial de esta camioneta está entre los $400,000 pesos. En todo en subastas el precio de salida es de $170,000 pesos. Sin más por el momento, vamos a ver y a checar qué es lo que hay en esta camioneta. 3, 2, 1, arrancamos. Es nuestro lote premium. Inspirada en HondaJet, con un diseño ágil y ligero para ofrecer una sensación de manejo suave y sencilla. Estamos hablando de la Honda Odyssey XL 2016. En el exterior, rines de aluminio, climatronic, desempañador trasero, espejo de vanidad con iluminación, limpiador trasero. En el interior, tendrás confort excepcional en cualquiera de sus tres filas de asientos, además de radio AM, FM, Bluetooth, auxiliar USB con pantalla, bolsas de aire frontales, laterales y tipo cortina, brújula y termómetro exterior, computadora de viaje, volante de posiciones, cámara para asistencia de estacionamiento, volante multifunciones, control de tracción, dirección hidráulica, piloto automático, frenos de disco ABS totalmente eléctrico, paquete de estabilización y transmisión automática. Con un increíble precio de salida en nuestra subasta pública, esta camioneta puede ser tuya. Esta camioneta se encuentra en nuestra subasta pública este 22 de junio, así que te esperamos. El boleto de entrada o base está en 300 pesos. Te esperamos aquí. Esto es todoensubastas.com.mx, el lugar de las oportunidades. ¡Suscríbete!